La institución más allá del edificio es lo más importante, la institución que fue creada, y uno tiene que entender que esta institución, este hospital de niños responde a la demanda en nuestra provincia y alrededor, porque es un hospital internacional, a todos los niños de nuestra provincia, a todos los niños desde el lugar más recógnito de nuestra provincia hasta el centro de nuestra ciudad, y desde el chico más pobre hasta el chico más rico, porque aquel niño que tiene problemas graves, que necesita atención en nuestro hospital, no tiene este centro como la respuesta más importante en la provincia, un hospital de tercer nivel. Y uno siempre que habla de niños, más allá de... Uno sabe lo que significa un niño, ¿no? El niño para nosotros, nuestros hijos, son el futuro y lo más importante, el tesoro más importante que tenemos en nuestra provincia y en nuestro país, y a nivel general, a nivel mundial. Si uno entiende que los niños son nuestro tesoro, es importante que este hospital, el personal, esté bien cuidado, que tengamos todos los insumos necesarios para prestar la mejor atención para nuestros tesoros, que son nuestros hijos, ¿no? Esa es la idea de nuestro hospital. Bueno, en el medio, obviamente, continúan trabajando. ¿Cómo está el tema del hospital? ¿Cómo están todas las camas ocupadas? ¿El tema de las enfermedades respiratorias? Bueno, a nivel asistencial, en estos momentos, tenemos una ocupación de 65, 70% de las camas disponibles. Lógicamente, esto se comporta en forma muy variable porque la semana anterior, que sufrimos ya el pico de la ola de frío anterior, llegamos a un pico de tener una ocupación casi del 90%. Lo que uno espera es que este fin de semana, con el frío, presente una ocupación más alta en el hospital. Por eso es importante esta cuestión de, sobre todo, advertir a la comunidad quiénes son los niños más vulnerables, los menores de 2 años, ¿no? Entonces, por ahí se habla mucho de la gripe A, gripe A, pero lo que hace que se interne a los niños menores de 2 años no es la gripe A, sino es un virus que se llama virus respiratorio sincicial, que es el más frecuente que afecta a los niños que producen enfermedades que se llama bronquiolitis, ¿no? Entonces, para evitar la bronquiolitis, lo primero que yo tengo que hacer como padre de un niño pequeño, número de 2 años, es evitar concurrir a lugares cerrados, ¿no? Donde hay mucha aglomeración de gente, evitar el humo del cigarrillo es fundamental, ¿no? Las personas que fuman no deben hacerlo en un ambiente cerrado, y asimismo el cigarrillo contamina la ropa, con la cual por más que uno fuma afuera en otro ambiente, al entrar al ambiente, esos tóxicos que son más de 50 que dejan la ropa impregnada, afectan al niño también y favorecen a los cuadros respiratorios, ¿no? Por eso es importante tratar de olvidarse el tema del cigarrillo. Es muy importante el uso de alcohol en gel, ¿no? Cuando uno tiene un niño muy pequeño, sobre todo los menores de un año, menores de 6 meses, antes de tocar al niño usar alcohol en gel, cuando uno llega de la calle usar alcohol en gel, ¿no? Si uno está resfriado o hay un niño resfriado, hay que tratar de evitar el contacto cercano con el niño pequeño, ¿no? Son pautas importantes. Y lo otro que es muy importante, la vacuna antigripal. La vacuna antigripal a los números de 2 años es obligatoria, está en el calderón nacional, con lo cual es importante recordar que tienen que colocarse dos dosis, separadas por un mes, aquellos que nunca la recibieron. Los que ya la recibieron el año pasado, con una dosis es suficiente. La vacuna antigripal para los cuidadores de los niños pequeños. La mujer embarazada, hasta los 6 meses del puerperio, o sea, después de tener su hijo, tiene que recibir la vacuna antigripal. Eso es importante, que reciban la vacuna adecuada. Los cuidadores de los niños. Entonces, en estos momentos, con el Fribe Mas, las mayores afecciones son las enfermedades respiratorias en los niños. La mayor afección, enfermedades respiratorias, y también en esta época, aunque es más del verano, existen cuadros de diarrea. Hay dos virus, uno que se llama rotavirus y otro que se llama norovirus, que afectan en esta época del invierno. ¿Por qué? Porque son comportamientos biológicos, uno podría llamar el nicho ecológico, ¿no? El nicho ecológico de los virus respiratorios es la época del invierno. El nicho ecológico de los virus que producen diarrea también es el invierno. En el verano son más las bacterias que producen diarreas, ¿no? Y es la época, esta es la época de diarrea por rotavirus y por norovirus, que son estos virus que afectan durante el invierno. Pueden afectar todo el año, pero más frecuentemente en esta época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!